El señor que esta haciendo los telefondiles porque esta, esta cuanta funcione compadre Ya vete, ya vete, esta toda la tarde la banda la que me enseña Vámonos compadre con el señor que esta solicitando ese tema que se llama ¿Cómo se llama compadre? Ah, sonidito Ah, ya se compadre, eso dice 1, 2, 3, 4 Eeeeh, chisteo, un, vivo Dele encagada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!